De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Como vive la actriz Ozge Torer La actriz turca Ozge Torer nació el 16 de agosto de 1998 en Estambul. Ozge pasó su infancia en Selibre, donde estudió en una escuela secundaria. Después de graduarse de la escuela, Ozge ingresó a la universidad y al mismo tiempo actuó en el teatro, donde fue premiada por su trabajo. Luego se convirtió en presentadora de televisión y más tarde, el director Ahmed Shilmaz la descubrió y la invitó al papel de Bala Hatun en la serie Fundación Osman. El primer episodio de la serie se lanzó en noviembre de 2019 y Ozge ganó una popularidad increíble. En 2021 recibió el Premio Globo de Cristal y el Premio a la Mejor Actriz por su papel de Bala Hatun. A pesar de que Ozge es 14 años menor que Biurakov Chivik y que éste está casado con Farishe Ebsen, ha habido rumores no confirmados sobre el romance de Biurak y Ozge desde hace varios años. Nada más se sabe sobre la vida personal de la actriz. Y tú, ¿qué piensas de esta joven actriz? Cuéntanos en los comentarios que esperas de su futuro. Saludos. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal.